vamos a dar inicio bienvenida a señora rosmarie bienvenidos a todos los padres que nos acompañan en el día de hoy en este conversatorio sobre roberto por el buen camino y aquí tenemos a un estudiante que dará las primeras palabras buenos días licenciados maritapia este es el séptimo de panamerican school es un honor tenerla aquí usted el día de hoy y hoy vamos a estar diciendo unas preguntas que preparamos mis compañeros durante el transcurso de la semana empecemos las preguntas como no muchas gracias encantada de estar con ustedes y cuando decidió ser escritora a esa es muy buena pregunta desde que tenía 10 años pero se concretó mi proyecto cuando en tercer año tuve un profesor de español el profesor roberto carrizo que me hizo amar la literatura a partir de ese momento yo sabía que yo tenía que trabajar hacerme independiente para después retirarme y dedicarme a la literatura el profesor roberto carrizo fue mi gran inspiración esta es una historia basada en hechos reales yo hice una investigación pero después de hacer la investigación las entrevistas yo creé en la historia así es que es fundamental en la realidad pero una historia de ficción la siguiente pregunta la va a decir simone buenos días cuál fue el primer libro que escribió caminos y encuentro en el año 2000 en el 2000 en junio del 2000 voy a como voy a tener 22 años de ser escritora caminos y encuentro sigue vendiéndose porque la gente le encanta la siguiente pregunta es de rené de dónde salió el nombre de tuti bueno mi hermano tenía un amigo él una vez estuvo en visita social y supo que en la cárcel había un chico que le decían tuti y que ese chico había sufrido mucho y había caído en las garras de la delincuencia cuando tuti llamaba a la agencia mi hermano lo dejaba todo para atender a tuti y esa amistad de clases sociales tan dispares me hizo a mí inspirarme y tomar el nombre de tuti como tributo a esa gran amistad porque le mandaba comida le mandaba ropa le mandaba todo lo que tuti necesitaba porque comprendió la realidad que había detrás del delincuente adelante la siguiente pregunta es de victoria cómo fue su trayectoria como escritorio de novelas bueno yo no tengo queja los lectores me han privilegiado escogiendo mis novelas y desde el 2003 que ya en el 2004 sale roberto por el buen camino yo comienzo a tener un éxito inusitado eso se lo debo yo a todos ustedes que les encanta leer mis novelas y que cuando los profesores dicen voy a escoger un escritor panameño dicen lleno de entusiasmo rosemary tapia o rosmery tapia porque me dicen de las dos formas así es que por ustedes yo he tenido una excelente trayectoria ahora viene juan pablo cuánto tiempo se demoró escribiendo roberto por el buen camino nueve meses pero yo escribo todos los días descanso el domingo todos los días con una rutina hay personas que se demoran mucho tiempo porque escriben hoy dentro de tres meses vuelven a escribir y por último tenemos la pregunta de mariana la inspiración fue que yo llegaba a mi apartamento y presencio la discusión de un delincuente juvenil con un taxista no le quería pagar la carrera y el taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear la carrera un dólar dios señor la vida de este joven vale un dólar su libertad vale un dólar él baja la mano y dice gracias señora el delincuente dice la cocotúa me salvó el bille le salvé la vida y yo quise hacer una novela para hacer un llamado a la sociedad incluso a los delincuentes y por eso el título roberto por el buen camino porque ellos pueden retomar el buen camino rehabilitarse y ser personas de bien esas son todas las preguntas muchas gracias por su tiempo que sé que es muy curioso que comunicarles a todos ustedes como yo sé que les gustó la novela quiero avisarles que tiene continuación que me pidieron los lectores se llama 20 años después es todo lo que pasa en la fundación 20 años después el personaje principal es mami con sus hijos acuérdense que tuti tenía 8 hermanos entonces les va a encantar ese ambiente de tensión de acción de suspenso que tiene la novela 20 años después en la portada está la fundación roberto por el buen camino así es que jóvenes a leer y recuerden este vídeo va a estar editado en youtube cuando lleguen a verlo a youtube se suscriben para que estén al tanto de todas mis novedades ahí hay un vídeo para los que les cuesta leer cómo se adquiere el hábito de la lectura en un vídeo cortitito y ustedes les va a encantar y van a ser lectores y van a mejorar su índice académico un abrazo adiós muchas gracias por su tiempo gracias por su valioso tiempo distinguida escritora estamos muy felices de haber tenido este conversatorio aquí es muy famoso en Panamerican School un abrazo para usted también y este no va a ser el este va a ser uno de muchos porque cada vez que lean una novela ahí voy a estar yo y tenemos bastante curiosidad por la segunda parte así que les va a encantar les va a encantar porque tiene cuidado que más acción que Roberto por el buen camino gracias a los padres por estar en el conversatorio gracias un abrazo un saludo para todos los padres y que sigan a sus hijos y después lo van a poder ver editado el vídeo chao